Que cada argentino que pisa este bendito suelo haga suya la idea de construir desde su lugar una Argentina libre, pujante y esperanzadora. De esta manera, damos por finalizado el acto. Gracias a todos los presentes. Quiero felicitar al Sacro Estudiante Saliente y al Entrante, y así mismo felicitar a las tres listas que participaron, que es muy bueno que participen, que se unan, que estén. Así que de ya, muchísimas gracias a las listas, a los Centros Estudiante Saliente y por supuesto a todos ustedes estudiantes que tienen que apoyar a este Centro Estudiante y acompañarse. De ya, muchísimas gracias. Gracias chicos. Gracias. Gracias.